hermana saca las palomitas los guantes y la mordedera porque este vídeo va a estar súper cañón toda la semana pasada shakai richardson hermana sacó la uña la pelaxa y la actitud yo te voy a contar todos los pormenores de qué está pasando con su carrera y también como que un área gris no que se quedó por ahí pendiente que fue la descalificación que reglas rompió las repercusiones y claramente ahorita el tema que trae con alison félix también tenemos por ahí a una figura que batió récord mundial en el atletismo hermana que pues no me la reconocieron porque por situaciones de colorismo entonces empezamos el 19 de junio del 2021 hermana shakai da positivo a la prueba de thc esto es la sustancia que tiene la hierba verde ahora bien la cantidad permitida es de 180 y la señorita tenía pues arriba de eso por lo tanto según la póliza de antidoping del comité olímpico y para olímpico pues esa sustancia está prohibida también está prohibido bajo el código mundial de antidoping y la agencia antidoping según lo que marque el código una vez que se encuentra esa sustancia si no fue utilizada para mejorar tus habilidades dentro de una carrera o en el deporte pues la sanción es menor en el caso de shakari no lo hizo para tener un mejor desempeño por lo tanto le dieron tres meses ahora bien cuando sale la noticia hermana todo mundo metió su cuchara los comentaristas las televisoras las radios hasta el presidente joe biden trató de abogar por ella diciendo que él respetaba las regulaciones entonces bueno pues nada más se la dejaron barata le dieron un mes pero qué pasa cuando rompes el código tus resultados de competencias anteriores o las competencias más cercanas a la fecha que te hicieron la prueba quedan anulados en el caso de shakari simplemente no fue a tokio algo que pasó que fue muy interesante para mí fue que el sponsor nike reiteró el apoyo entendió y empatizó con la situación que estaba pasando shakari y decidió seguirla apoyando el discurso original que la llevó a consumir la hierba verde fue que se enteró que su madre biológica había muerto y eso lo hizo a través de un reportero hermana yo tengo mis dudas esto es si tú no tienes una buena relación con tu madre y te tienes que entrar a través de un reportero que falleció y no a través de un familiar o a través de no sé un vecino un amigo etcétera lo bueno entonces no las tan 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 cercanas aún así cada quien manifiesta su dolor en diferentes maneras sólo después de jugar un mes después ella hace la aparición en eugene donde están las estrellas de los juegos olímpicos elían thompson shellyan fraser y chenica jackson hermana fue triste ver ese escena simplemente la shakari se quedó hermana hasta el final o sea fue fuerte yo en un principio sentí que la peluca como que le entró al ojo porque no la tenía amarrada pero no fue real todo iba bien ella se iba a retirar con toda la dignidad y todo el prestigio hasta que dio la conferencia de prensa hermana que le costó toda la reputación básicamente que felicidades a las ganadoras pero que ella puede dar más que le entiendan después de todo lo que había pasado llevo un mes sin competir entonces estaba súper satisfecha que sólo quería hacer acto de presencia pero que pues ahí no pasaba nada hermana las medios se la pesaban a comer específicamente por la actitud obviamente la hermana acaba de darlo todo literal darlo todo en la pista y se está ahogando entonces yo digo que pues eso también influyó en la actitud sin embargo pues hay unas connotaciones un poquito tóxicas por ahí posteriormente alison felix que también una de las atletas que hizo historia en tokio 2020 con más medallas la invitaron a un night show y claramente le tocaron el son de shakari richardson y ella pues con la mayor empatía posible trató de dar unas palabras de ánimo de ser empática etcétera y bueno shakari ya sabes con toda la hormona del mundo se va a twitter y empieza a desfalcar entonces empieza a tener esa actitud bastante defensiva hermana que si bien no está justificada por los comentarios que han hecho las atletas si por la connotación que le ha dado las omisiones de hablar de shakari richardson o lo que en verdad han dicho sus compañeras el acabo ya con esta segunda actitud negativa que ya que haya tenido ante el resto de las atletas los medios de comunicación en realidad si la están crucificando y además están trayendo a la mesa esta retórica de la mujer quiero que tiene talento y esto es bastante triste porque esta retórica la hemos podido identificar también con los raperos no gente que es muy talentosa sin embargo sus hábitos su forma de pensar y la hostilidad en la cual se han desarrollado de alguna manera justifica que tengan actitudes no tan gratas y no tan amenas por otro lado también podemos observar la excelencia afroamericana y también cómo se enaltecen algunas personas y cómo se empiezan a hacer los contrastes que alison felix esto una dama es el ejemplo de lo que debería ser la juventud afroamericana y shakari nos recuerda del gueto nos recuerda de las cosas malas no sé si esto sea la mejor opción de cómo manejarlo considero que shakari debería de tener un equipo de relaciones públicas que la esté coachando paso a paso tanto como hacer catarsis con las situaciones que son difíciles para ella y no llevárselas a redes sociales claramente ahora bien hay una compañerita que se llama sydney mclaughlin ella también tiene 21 años y también rompió récord en los 400 metros ahora bien nadie se lo celebró ninguna revista ninguna comunidad afrodescendiente o afroamericana se lo celebró ella argumenta en uno de sus instagrams lives es porque es una mujer muy blanca y casi no parece afrodescendiente sin embargo creo que también cuando traen el tema a la mesa del colorismo empezamos otra vez con las polarizaciones te voy a decir un poquito qué es el colorismo si nos vamos de regreso a los plantillas de algodón las personas más claras o que se parecían más al amo tenían mayores privilegios entonces de alguna manera cuando tú escuches hablar de colorismo quiere decir de los privilegios que tienen las personas o birraciales o que simplemente son más claras en el caso de sydney no fue un privilegio al contrario fue una aparentemente como ya la maneja una discriminación considero que este tema en realidad no debió de haberse salido de control no sabemos cuál es la situación por la cual shakari esté pasando creo que es un poco complicado hacer un juicio de valor sobre ciertas acciones las cuales nos han sido presentadas por segmentos o sea una entrevista de 30 segundos o un comentario de 25 segundos no tenemos la estructura completa pero los medios realmente pues se agarran de estos elementos para hacer gran polémica y vender historias tuvo en la parte de los comentarios hermana dime lo que piensas según lo que has visto te funciona o no te funciona la shakari ya se le subió está la estamos perdiendo o qué pasa y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado yo soy asha liu una mujer afromexicana que está feliz hermana porque mi aro de luz resucitó agradezco mucho que tú complementes con más información he recibido varios mensajes añadiendo muchísimo valor nunca cambien sigan comentando vamos a seguir aprendiendo todos y bueno los de la próxima semana con otro vídeo más los quiero mucho bye